Una completa fiesta se vivió en Concepción, Quezaltepeque durante la celebración del Festival de las Hamacas, en la tierra donde la mayor parte de sus habitantes se dedica a las artesanías y a la elaboración de coloridas hamacas. El primer Festival de las Hamacas se realizó en 1989. Este es una fiesta en honor a los artesanos de nuestro municipio, ya que el 72% de la población son artesanos, que vienen trabajando desde hace muchos años. Por eso es que siempre se hace este Festival de las Hamacas, en honor a ellos. En la plaza central del municipio se exhibió uno de los patrimonios más preciados de esta ciudad, la cual es la hamaca más grande del Salvador y del mundo. Ese es un atractivo bastante grande y pesado, se puede decir, para el municipio, porque es con el cual se invitan a las personas, ¿verdad?, para que vengan a ver la hamaca, ya que todos los turistas que vienen aquí preguntan por ella. Hasta hoy, este año, se logró tenerla en exhibición para que todos puedan venir a ver la hamaca más grande del mundo. La elaboración de esta hamaca fue un trabajo en equipo, donde todos los artesanos se unieron para lograr el objetivo. Mucha gente dieron aportación en papelillo, dinero, etc. Y así nosotros y los demás daban aportación en torcido, tejido y así. Pues fue como se fue logrando la meta. Se llevó 25 días para hacerlo, todos los días. Había en vez de que habíamos 3, 4 y así. Y cuando se veía el movimiento de gente, todos lo poníamos. Habíamos, damos hasta 4, 6, dándole al pedido. Y se veía el cordón más o menos de la hamaca. Posterior al desfile del Correo, se eligió a la reina del Festival de las Hamacas, la cual representará esta festividad durante el periodo 2019-2020. Este festival se celebra el segundo fin de semana de cada mes de noviembre, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de hamacas, las cuales los artesanos han mejorado con el paso de los años en sus colores, tejidos y formas. Con imágenes de Katherine Carpio para CN Noticias, Esmeralda Alas.